Pero no perdimos nada. Entonces, luego lo quité el vídeo porque la gente está acostumbrada a verme a mí reír. Pero somos humanos, Pepe, tú también lloras. Todos reímos, lloramos. Pero bueno, lo quité por un poco, ¿no? Por el... Bueno, y tienes otro proyecto también que has venido a presentarlo, porque iremos todo a... Cada mes vendrás una semana y como el año pasado también saldrás a la calle. Sí, estoy deseando salir a la calle. Estaremos como está la gente, porque la gente es hasta las pelotas de los políticos. Fíjate, en Cataluña eso parece Beirut. Tú estabas en Sabadell y yo estuve desembarcando en Barcelona. Tú en Barcelona y en Sabadell eso fue hace dos semanas. Sí. Hace dos semanas y hace dos domingos. Y sí, tío, pues resulta que también que me han fichado... Esto es uno de los proyectos más... ¿Cómo decirte? Más bonito y con más futuro que yo quiero tener, porque me han fichado un club de viajes privados donde no solo hay cruceros, sino también hay todo tipo de viajes. Menos mal, menos mal. Ya, ya. Si te iba a ti, si te venía el siguiente crucero. No. Y entonces, bueno, es el mayota amarillo, ¿no? Que hay que ganárselo. Y la semana pasada estuve ahí en Barcelona. Ya hice un monólogo para este club privado. De momento son unas 600 personas y estamos creciendo a nivel mundial. y qué mejor que te fichen para hacer el humor viajando. Fíjate qué bonito. De hecho, es lo que yo quiero ya para mi futuro. Tú pides un gama, no te que se vea al mar. Te lo garantizo. No, pero yo no. A mí me están tratando ahora mismo. Yo no me puedo quejar. La verdad, me están tratando, mira, ya haciendo cruceros y y ahora nos vamos a Tailandia, nos vamos a Rivera Maya en marzo, luego a Tailandia en verano y luego a... Tenemos ya varios sitios. Imagínate. Bueno, yo te espero aquí. ¿No te vienes? No, no, no. Igual voy en avión y te espero ahí en Tailandia. No, pero si nos vamos en medio de un crucero, nos vamos en avión a Tailandia. Eso sí, ahí donde quieras. Sí, yo he ido a la aislada a Mauricio, por las 26 horas y no me importa. Y aquí me dio un ataque de ansiedad cuando me explicaban el plan de evacuación. O sea, que no te gustan nada los cruceros. Nada, no nos ha gustado nada. Mira que yo te iba a hacer una propuesta y todo, pero no, 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 no voy. No voy, no voy. ¿Pero a Tailandia sí? Sí, sí, a Tailandia sí. María José, que nos vamos a... Sí, sí, hay que volar, no hay problema. Qué bien. Bueno, tú también estás subiendo. Estabas en... Cuando nos conocimos, segunda vez en Campo de Guerra, tal. Sí, correcto. Y ahora ya jugamos con Juan Mata. Estamos ahí. Oye, todavía estoy esperando a lo de... A ver si esta temporada Juan Mata... Bueno, es verdad que estás ahora con la Champions. Estamos trabajando. Sí, es cuestión de trabajar. Claro, Pepe. Igual que tú. Cada vez que te llamo vente a un monólogo mío nunca puedes, porque estás trabajando. Entonces esto es lo mismo, es trabajar. Y aquí sí puedes tener un poco, aparte de por tu trabajo, por tu validez. ¿Está bien dicho validez? Sí. Por tu valía. Por tu valía, sí. Por tu valía. Sí que puedes, tal vez como me han fichado ahora en estos dos proyectos, pero realmente hoy estás aquí y mañana estás aquí. Entonces lo que hay que es seguir trabajando, seguir innovando. Ahora estoy escribiendo un bloque nuevo. Tú has visto el mío, lo de los móviles, este que yo tiro los móviles. Sí, sí, sí. Pues ahora tú has hecho la mili. No. Vale, pero estoy escribiendo el... Como...